A ver, 3, 2, 1, acción. Hola, soy Brenda, soy mexicana, tengo 27 años. Estoy estudiando un máster en Economía y Finanzas en la Universidad de Navarra y esta es la historia de mi primer año en Campus Com. Antes de venir a Pamplona, me preocupaba no encontrar compis de piso. Creo que es como algo súper importante saber que vas a vivir con alguien con quien te vas a llevar bien. Quería que fueran personas que estudiaban también un máster. Vivo como a 15 minutos caminando, entonces está bien. Y así, la verdad es que era algo también que me preocupaba mucho. Mi departamento es bastante céntrico, entonces no tengo ningún problema con moverme a cualquier lado, tanto al centro como a la universidad. El departamento está bastante bien, súper moderno. Se ve que tiene muy buen mantenimiento y también me ha ayudado mucho a no tener que preocuparme por las cosas. O sea, Blab es súper fácil de usar. La verdad es que es una muy intuitiva. En menos de dos minutos puedes estar levantando una incidencia y la respuesta es casi que inmediata, entonces súper sencillo y rápido. El cowork me gusta mucho ir a estudiar porque, bueno, aparte de que tienes un café gratis todos los días, la verdad tiene buen ambiente para estudiar. O sea, a pesar de que hay gente hablando, no es como que sea una cafetería normal en donde la gente va a hablar fuerte y a echar relajo, sino que la mayoría de las personas están en el mismo plan que tú de estudiar. Estoy en el plan plus. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, esa borrena. Y esta es la historia de mi primer año en Campus Com. Y el único. Nada, no es cierto. No, 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 no